Dios, oh my god, han llegado por fin los trabajos en Adopt Me, donde se pagan 50 bucks por día, wow, actualización con empleos y nuevos errores, las pizzerías están contratados, ganas 50 al día. Consciente a tus mascotas con el nuevo salón de belleza, aplica con un tinte a tus mascotas, wow, quiere decir que nosotros podemos, ya podemos trabajar en Adopt Me y podemos ganar 50 al día, oh Dios, wow. El día de hoy vamos a ver, el día de hoy vamos a ver cómo podemos trabajar y si podemos trabajar. Como nos dijo en la portada de Adopt, bueno, algo así, como en la portada de Adopt Me vamos a decir, que nos dijo que se puede trabajar en diferentes lugares, por ejemplo, la pizzería, que es lo que le está diciendo la mascota ahora mismo, que tenemos que ir, creo, ¿no? Y también el salón de belleza, y da igual porque en todo se pagan lo mismo, se pagan su cuenta, van por trabajar en estos lugares. Y bueno, vamos a trabajar en estos lugares, así que lo que tienen que hacer es acompañarme, los que tienen que acompañarme, y bueno, vamos, vamos, vamos a ir. Bien, vamos, vamos, vamos a ir. la pizzería que es el salón de bello y creo que la va a pasar a la hora de ver la pizzería que es el salón de bello y creo que la va a pasar a la mañana y creo que la va a pasar a la mañana 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 y 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